No, es preciso decir, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas. No, es preciso decir, que ando loco por ti, que soy más que un ladrón, accediendo a tus pasos. No, es preciso decir, que he cambiado, lo sé, lo cierto es que me ven, lo cierto es que me enredas, y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol, eres tanto y tanto más que todo, sin explicación. Ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad, y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol, eres tanto y tanto más que todo, sin explicación. Ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad, y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, y ando loco por ti, que soy masculino, accediendo a tus pasos. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, la costumbre de vivir así, vivir así, se me está quedando como soy de ti. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu calor, tus besos y tus caricias, necesito más de ti. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, escúchame, contigo yo quiero estar, todita la vida. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, y me detienes, 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 y me det Mi vida, por favor, todita tu amor, no me trates así, te necesito.